Para mi causita, Jimmy Arroyo, el más loco, el más loco de Arroyo Superlatina. Nada más. ¡Feliz aniversario! Aquí está tu grupo, ahora orquesta, la orquesta de todos, la grande de... ¡La cumbia! Con esta bonita parranda que suena y dice... Y para Milagritos... ¡Así, maestro! Sigue tu camino equivocado... ¡Ajá! ¡Payasito! ¡Ajá, señorío! ¡Vamos a bailar! ¡Sigue la música sabrosa! ¡Orquesta, la grande! Sal de mi camino, sigue tu camino equivocado, ya no puedo creer que nos amas. Fuiste una muchacha traicionera, no merece ni siquiera mi amor, no merece ni siquiera mi amor. Yo te quise, cuando ahorita mi alma, no merece ni siquiera mi amor, no merece ni siquiera mi amor. Eso no puede ser, no merece ni siquiera mi amor. Sigue tu camino, si en tu camino, si en tu camino equivocado, si en tu camino equivocado, ya no quiero verte nunca más. Fuiste una muchacha traicionera, no merece ni siquiera mi amor. No merece ni siquiera mi amor, no merece ni siquiera mi amor. No merece ni siquiera mi amor, no merece ni siquiera mi amor, no merece ni siquiera mi amor. Seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos, seguimos, seguimos gozando. Mueve la cintura y mueve la cadera, mueve la cintura y mueve la cadera. Mueve la cintura, cintura, cadera. Eso, qué bonito, con cariño el día de hoy Muchas gracias Somos la grande de la cumbia No te confundas, claro que sí ¿Y dónde está la gente chelera? A ver La gente se refira Cumbia con clase Cumbia de la buena No vence de ti Hoy día me engañarás Lucha por tu amor Hoy te marcha con otro Si te dices lo mi amor No comprendo la razón Te burlas de tu mi amor Ahora te marchas Si te dices lo mi amor No comprendo la razón Te burlas de tu mi amor Ahora te marchas Diste que mi amor Solo era tuyo Hoy día me aventó Ya me lo tengo miedo Y ahora que me encuentro lejos Solo le pido al Señor Que no vuelvas a engañar Otro amor Y ahora que me encuentro lejos Solo le pido al Señor Que no vuelvas a engañar Otro amor Ajá Ajá No me cedí, si ya me engañaras Lucho por tu amor, hoy te marchas con otro Si te di todo mi amor, no comprendo la razón Te burlas de tu mi amor, ahora te marchas Si te di todo mi amor, no comprendo la razón Te burlas de tu mi amor, ahora te marchas Dijiste que mi amor solo era tuyo Maldito que momento yo me he caído Y ahora que me encuentro lejos, solo le pido al Señor Que no vuelvas a engañar con otro amor Y ahora que me encuentro lejos, solo le pido al Señor Y ahora que me encuentro lejos, solo le pido al Señor Que no vuelvas a trapear con otro amor Y ahora que me encuentro lejos, solo le pido al Señor Y ahora que me encuentro lejos, solo le pido al Señor Y ahora que me encuentro lejos, solo le pido al Señor Y para milagrito que esté para la sala de Jimmy Arroyo ¡Se han Dijiste que te haría un niño CIS Y ahora que me encuentro bello, solo le pido al Señor Y ahora que me encuentro lejos, solo les pido al Señor Y ahora que me encuentro, çünkü lejos, las mangas, no le den